A Paraguay. Hecha cuatro. Colegiales venció dos a uno a Luqueño. Con el electorales y Ortiz. Más, el único grito para el sportivo Luqueño. Cerro Porteño le ganó dos a cero a Presidente Ayes. Dauginio, el primero. Buener, el segundo. Sol de América le ganó dos a uno a Cerro Corazón. Roganovic, el primero, el argentino. Gómez, para el segundo. Venite es el descuento para Cerro Corazón. Libre en esta fecha Olimpia. Genio Líder, siete unidades.